Bueno, pues vamos a empezar con este seminario en el día de hoy sobre Enterprise Home Screen. Mi nombre es Ignacio Ruiz, estoy aquí con mi compañero Severino Lozano, los dos vamos a empezar a hacer este seminario. El día de hoy veremos la herramienta Enterprise Home Screen, que a continuación nos servirá para bloquear las aplicaciones y tener un uso y gestión de aplicaciones más adecuado. ¿Vale? Primeramente la agenda del día, ¿vale? Vamos a ver cómo descargar y dónde la aplicación, Enterprise Home Screen. Seguidamente lanzaremos una instalación y haremos una configuración básica de lo que es la herramienta. Veremos que tenemos diferentes modos de usar la herramienta, modo administrador, modo usuario. ¿Vale? Y por último, el tercer punto, pues trabajaríamos cómo exportar ese fichero de configuración de nuestra herramienta y cómo modificar ese fichero desde un punto HTML. Todo eso lo veremos también en la demo. Recordaros que si tenéis algún tipo de pregunta podéis usar el chat de Skype y lo responderemos a la pregunta en cuanto podamos. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis directamente todo lo que viene siendo el MovilTDNA. MovilTDNA, si no lo sabéis, es realmente un conjunto de aplicaciones y herramientas que Zebra ha desarrollado para vosotros, para nuestros partners, en los cuales, bueno, pues vamos a intentar ir viendo los diferentes tipos durante esta serie de seminarios. Ya vimos la semana pasada StageNow con Severino, ¿vale? Cómo desarrollar una aplicación, cómo crear una aplicación, etcétera, de forma rápida. Y los otros seminarios que nos quedarán dentro de una semana hablaremos de All Touch Terminal Emulation, ¿vale? Para Android. Una herramienta muy fácil para esos equipos que necesitan una emulación de terminal, pero en Android. Hablaremos un poco más adelante también de Workforce Connect, una aplicación de voz para terminales Zebra y otros sistemas operativos. Y en el día de hoy lo que nos vamos a centrar es en Enterprise Home Screen. Como veis, nuestro MovilTDNA está dividido un poco en herramientas de desarrollo, herramientas de gestión, aplicaciones y utilities. Y herramientas justamente para trabajar. Estamos tocando un poco todos cada uno de los puntos. Si tenéis alguna duda en concreto sobre alguno de los puntos de MovilTDNA, hacednoslo saber para poder trabajar en futuros seminarios, ¿vale? Bueno, Enterprise Home Screen, ¿vale? Requerimientos e instalación. El primer punto sería dónde podemos descargar la herramienta, ¿vale? Este Enterprise Home Screen, pues en nuestra página de soporte. En la página de soporte que tenéis el enlace en la parte de arriba de la presentación, en el portal, tenéis una herramienta de búsqueda, ponéis Enterprise Home Screen y os dará una serie de resultados, ¿vale? Si lo filtráis por la última fecha creada, veréis justamente el Enterprise Home Screen. La última versión es la 2.4, ¿vale? Una vez que pincháis en ella, lo que vais a encontraros es un enlace con un fichero, un zip, ¿vale? Un fichero comprimido. Ese fichero comprimido lo podréis descargar. Y podéis encontrar también las guías o la instrucción de cómo instalarlo. Es muy sencillo, descargar el fichero, descomprimirlo, ponerlo en un sitio en tu ordenador y tendréis un fichero APK, que ahora lo veremos, que lo copiaréis directamente en una carpeta de un terminal, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Seguidamente, además de poder descargar, tenéis toda la documentación sobre Enterprise Home Screen en la web, ¿vale? Tenéis en la página techdocs.cebra.com una página sobre Enterprise Home Screen. Ahí tendréis desde un overview de lo que viene siendo la aplicación hasta cómo hacer ciertos cambios en la aplicación de forma más avanzada, ¿vale? Cómo hacer una instalación manual o cómo hacer una instalación automática. Y cuáles son los dispositivos soportados. Para cualquier pregunta o cualquier cosa que tengáis, duda que tendréis sobre esta herramienta, podéis referiros a esta página web y los encontraréis. Es una página con mucho detalle y os dará bastante información. Bueno, lo que estaba comentando, para los que no conocíais Enterprise Home Screen, es una herramienta en la cual, tras unos sencillos pasos, os van a permitir configurar los dispositivos y hacer que solamente se ejecuten las aplicaciones que el administrador aprueba. O incluso hay un modo kiosco en el cual solamente la aplicación que se decide va a aparecer, ¿vale? Es una aplicación que queremos remarcar que es completamente gratuita para los dispositivos Zebra Android. ¿Cómo funcionaría? Pues lo veréis ahí abajo en las viñetas. Tiene la configuración de base, una modificación que en principio se puede hacer con ficheros XML, ¿vale? Es una configuración con un pad o algo por similar y un despliegue, ¿vale? Y seguidamente, pues ya simplemente a trabajar con el terminal y con las aplicaciones que hemos decidido trabajar. ¿Vale? Dos modos, dos modos de trabajo. Lógicamente, vamos a tener un modo administrador y un modo usuario. El modo administrador nos va a permitir hacer toda la parte del terminal. La configuración, la modificación, el despliegue. ¿Vale? Es una configuración de dispositivo con un control total del acceso al dispositivo. Todo dentro de los settings, es decir, es el modo administrador, ¿vale? Ahí no tenemos el equipo, no estará capado en ningún momento, ¿vale? Podemos instalar nuestras aplicaciones, podemos añadir restricciones de seguridad para los diferentes usuarios. Podemos definir el fondo de pantalla. Podemos definir la forma de hacer el despliegue. Los enlaces que quieren usar, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el modo en el que trabajaríamos principalmente. Vamos a trabajar nosotros ahora, pero vamos a también mostrar el modo usuario. Un modo usuario, bueno, pues es simplemente, pues eso. Las aplicaciones que ha decidido el administrador, pues es lo que nos va... Lo que nos vamos a poder, con lo que vamos a poder trabajar en definidas cuentas, ¿vale? Entramos un poco en qué se puede hacer con cada una de las dos cosas, ¿vale? En el modo usuario vamos a tener de nuevo dos visiones, ¿vale? Vamos a tener dos visiones. Es un modo kiosco, que es el que os he comentado anteriormente. Es un modo en el cual el terminal está totalmente bloqueado. No vamos a poder salir de la aplicación, ¿vale? Es un terminal, es un modo en el cual el administrador va a definir una aplicación. Se lanzará esa aplicación y se quedará fija como única aplicación disponible. El usuario no podrá, como podéis ver, no podrá ni presionar los botones back o casa para salir de la aplicación, ¿vale? La imagen que tenéis del ejemplo es bastante clara. Podemos definir un modo kiosco en el caso en el que, por ejemplo, un usuario tan solo tenga que usar una aplicación. Digamos, un modo retail, ¿vale? Que tan solo quiere mostrar la gama de productos, pues metemos nuestra aplicación con nuestro catálogo de productos. Se lo dejamos fijo al usuario y el usuario no va a poder salir de esa aplicación. Segundo modo que va a poder estar trabajando el usuario es un dispositivo de múltiplo propósito. Me explico. Es un dispositivo en el cual vamos a tener nuestra aplicación, si vuelvo al ejemplo que he mencionado anteriormente, de catálogo, ¿vale? Pero además, a lo mejor, no solamente soy el operario, pero soy el gerente de la tienda, necesito mi aplicación con catálogo, necesito igualmente una aplicación, por ejemplo, un WhatsApp, necesito una aplicación con mis contactos, una aplicación con mi correo, ¿vale? Pero por encima de mí está el departamento de IT, que no me va a dejar descargarme otras aplicaciones, no me va a dejar descargarme juegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese modo es el que hablaríamos del modo dispositivo de múltiplo propósito. Se lanzará automáticamente. El administrador, que en este caso no sería el usuario, sería el departamento de IT, va a especificar cuáles son las aplicaciones al inicio, ¿vale? Y según reciba el terminal, el gerente, pues va a tener sus cinco, seis, siete aplicaciones definidas para trabajar. De nuevo, el usuario no podrá modificar o salir de las aplicaciones y tendrá una lista de aplicaciones. Aplicaciones, que también pueden ser enlaces y pueden ser imágenes, pueden ser lo que nuestro gerente, nuestro administrador, desee usar, ¿vale? Esos son los dos modos en los cuales el usuario final, el operador, ¿vale? Va a tener acceso. Y, lógicamente, los va a definir el administrador. Sigamos. El administrador, ¿vale? Como tenéis en pantalla, pues va a tener una cantidad bastante grande de posibilidades. Va a... Capacidades de bloqueo del administrador. Va a poder decidir qué modo va a seleccionar. Modo kiosco, modo autolounge o lista de aplicaciones. Va a poder deshabilitar la barra de estado, las notificaciones. Va a poder deshabilitar los settings para evitar, justamente, que se conecta a una wifi, que se cambie el modo bluetooth o lo que quiera. Deshabilitar de nuevo aplicaciones del sistema. También, otra cosa bastante interesante, va a poder fijar la orientación de la pantalla, ¿vale? Eso nos va a permitir que, a lo mejor, si tenemos que desarrollar una aplicación en la cual necesitamos otro, no una pantalla más vertical, pero una pantalla más horizontal, ¿vale? Pues sepamos que nuestra aplicación siempre va a ser en ese tipo de pantalla y, por lo tanto, el tamaño de nuestras letras, nuestras imágenes, va a ser definida. Y va a ser definida también gracias al bloqueo del administrador con interface con screen. Lógicamente, también podemos definir fondos de pantalla, ¿vale? Vamos a hacer ahora luego un ejemplo usando, justamente, las herramientas de configuración. Podemos fijar máximos intentos de login, podemos fijar un tiempo máximo para que, desde que el administrador lo deja sin uso, que el terminal se bloquee de nuevo. Cambiar el nombre de la barra de tareas arriba, cambiar el fondo de los iconos, cambiar el color de texto. Por lo tanto, bueno, veis que hay bastantes opciones con enterprise con screen que el administrador va a poder hacer. Vamos a intentar, durante este seminario, este Stop and Go, ver alguna de ellas, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a la demo, ¿vale? Eso implica... Vale. Como veis aquí, yo tengo un terminal conectado, ¿vale? Ahí lo tenéis. Tengo un terminal conectado, en este caso es un TC75. Bueno, está conectado directamente. Vamos a lanzar la aplicación. Yo el terminal lo tengo en... Me he descargado la aplicación, ¿vale? Lo tengo en... Vamos... Vale, en Download. ¿Vale? Aquí tenéis la aplicación, el APK que me he descargado del fichero ZIP. Me ha descomprimido las aplicaciones y simplemente, pues, lo voy a lanzar, ¿vale? La aplicación. Es bastante sencilla la instalación. Vamos a cerrarlo, ¿vale? Ahora va a pasar una cosa. Cuando dé a abrirlo, en principio creo que se debería abrir en modo usuario. Vamos a ver, comprobarlo. A ver... Ah, no. Segundo. ¿Vale? Al abrirlo, lo que me va a pedir es qué tipo de pantalla de inicio voy a querer. ¿Vale? Voy a poder usar la pantalla de Enterprise on Screen como nuestra pantalla de inicio o voy a poder usar el launcher de Android para hacerlo, ¿vale? En este caso voy a decir que use Enterprise on Screen, ¿vale? Y le voy a decir que lo use siempre. Eso significará que a partir de ahora, cada vez que lance el terminal, se me va a quedar en la pantalla de Enterprise on Screen. ¿Vale? Como veis, ahora mismo el terminal se me ha desconectado, ¿vale? Tenemos la cámara. A ver si lo veis. Ahí lo veis, ¿vale? El terminal que veis en la cámara se ha lanzado la aplicación, se ha bloqueado y ha perdido la conexión con la herramienta de MDM que tenía yo, que estaba usando, que es una herramienta de SOTI, ¿vale? Ha perdido la conexión. ¿Por qué? Simplemente estoy en modo usuario. Eso significa que voy a tener que salir de este modo usuario para volver a entrar en la aplicación o en un control remoto. Para salir, bueno, pues lo vais viendo, simplemente en la parte de arriba, ¿vale? En Tools y ahí tenéis las tres opciones, ¿vale? Vas a tener el Calculator porque es el modo kiosco, Rapid Deployment para cualquier tipo de desarrollo y Admin Logging, ¿vale? El Logging por defecto para salir de Enterprise on Screen no es ninguno. Simplemente es aceptar, ¿vale? Ahí ya habéis salido del modo usuario, ¿vale? Y habéis vuelto a lo que viene siendo el modo administrador. En este momento todavía no tengo acceso en remoto porque lo tendría que configurar. Pero lo que sí que podéis ver al darle para atrás es que todas las aplicaciones del terminal las tengo aquí, ¿vale? Puedo acceder a ellas. Voy a darme acceso a un control remoto, ¿vale? Preferencias directamente. Luego veremos lo que son cada una de las preferencias. Pero veis que una de ellas, no sé si lo veis bien en la pantalla, más o menos, hay una opción que es USB Debugging Disabled. Eso es lo que nos permite conectarme, ahora mismo lo acabo de deshabilitar, lo que va a permitir conectarme de nuevo a mi modo en remoto, ¿vale? A ver si funciona. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esa era la primera cosa que íbamos a hacer. Por lo tanto, ahora mismo estamos en modo administrador, ¿vale? Tenemos todas las herramientas o todas las aplicaciones que queremos y lo que vamos a querer hacer, lo primero que vas a querer hacer a lo mejor es añadir algún tipo de aplicación a la pantalla de usuario. Digamos que, por ejemplo, vamos a querer añadir Stage Now, ¿vale? Vamos a dejar pulsado durante uno o dos segundos dentro de la aplicación y directamente nos va a preguntar si queremos añadir esta aplicación a la pantalla de usuario. Vamos a seguir aceptar, ¿vale? Vamos a añadir, por ejemplo, otra pantalla que es, yo qué sé, el Battery Swap, ¿vale? De nuevo aceptar. Con eso, nos habría, bueno, podemos irnos al modo usuario, perderíamos la conexión, vamos a irnos a, vamos a desconectarnos, en Tools, Admin Logout, ¿vale? Y ya estamos fuera del modo usuario. Como veis, sigo conectado porque le he dado la posibilidad anteriormente en el modo administrador de conectarme vía USB, ¿vale? Y veis que las dos aplicaciones que se han creado están ahí. Pero sigo teniendo Data Wage, el Calculator y Rapid Deployment. Eso no me interesa, por lo tanto, me voy de nuevo a la parte Admin Login, ¿vale? Y voy a quitarlas todas, voy a quitarlas todas. Voy a quitar, hemos dicho Rapid Deployment, a ver dónde está, Rapid Deployment, ¿vale? La dejo igualmente pulsada y ahí veis que me está preguntando, ¿vale? A ver si os llega a vosotros. Veis que me está preguntando en pantalla si quiero quitar la aplicación. Aceptar, ¿vale? La otra era el Calculator, la calculadora, vaya. Esta no es. Data Wage Demo era. Ahí lo tenemos, ¿vale? Data Wage Demo. ¿Vale? Y la voy a quitar. Esas serían las dos aplicaciones. Vamos a volver para atrás a ver ahora mismo dónde estaría el... Qué aplicaciones hemos dejado, ¿vale? Sigo, sigo, tenemos ahí, hemos quitado las dos aplicaciones, ¿vale? Y, bueno, estamos trabajando con Stitch Now y Battery Swap, ¿vale? Como veis, ahora mismo la pantalla del Home no sale, no sale, ¿vale? Y el Back tampoco, por lo tanto, esas dos pantallas estarían bloqueadas, ¿vale? ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a ir de nuevo al modo Administrador, ¿vale? Aceptar. Y vamos a verificar las diferentes opciones que tenemos dentro de este modo de Administrador. Podemos cambiarle el título, ¿vale? Por ejemplo, vamos a llamarle Stop and Go. ¿Vale? Podemos poner un modo pantalla completa, deshabilitar aplicaciones. Por ejemplo, el hecho de bajar la pantalla, la barra esta la podemos deshabilitar, ¿vale? Lo fijamos, va a actuar directamente, ¿vale? Vamos a ver que ahora mismo ya no baja la barra de estado, ¿vale? Ya se queda bloqueada. Lo quitamos y de nuevo aparece la barra, ¿vale? La orientación la podemos definir, como os he comentado anteriormente, ¿vale? ¿Qué más podemos...? Si habilitamos ahora mismo el modo kiosco, ¿vale? Por defecto, el modo kiosco, la aplicación que va a estar es la calculadora. Por lo tanto, al habilitarlo y salir del modo Administrador, tan solo vamos a poder entrar en la calculadora. O sea, no podemos ni siquiera salir en modo Administrador ni nada por el estilo. Eso significa que tendríamos que conectarnos vía remoto, entrar dentro del fichero de configuración y quitarlo. Por lo tanto, ahora mismo no lo voy a hacer. ¿Vale? Desde el color del texto, el background, la cantidad de veces que vamos a intentar conectarnos, etcétera, etcétera. Vamos a decir que vamos a bajar la cantidad de veces que nos conectamos. O sea, que intentamos conectarnos como modo Administrador a dos, simplemente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a irnos para atrás. ¿Vale? Hemos añadido ya algunas herramientas, hemos añadido algunas cosas interesantes. ¿Vale? Vamos a volver a la parte de usuario. ¿Vale? Y ahora es lo que tenemos. ¿Vale? Lo que podemos hacer, que es el siguiente paso, sería entrar dentro de un modo configuración. ¿Vale? Tenemos ahí nuestro ET1 vídeo, que es un enlace, nuestro calculador, StageNow, BatteryShop, etcétera. Pues voy a querer modificar todo esto, pero desde un fichero que me permita usarlo para otros equipos. ¿Vale? Vamos a entrar aquí y dentro de las opciones de Administrador nos va a decir Export Config File. ¿Vale? Vamos a decir Export también el fichero de configuración. Ahí os está dando la dirección, la carpeta en la cual se va a exportar el fichero. ¿Vale? Pues vamos a decir OK. ¿Vale? El fichero se ha exportado en ese momento. Lo que tenemos que hacer a continuación es abrir ese fichero. ¿Vale? Pues vamos a irnos a, es un poco de configuración, pero bueno, son comandos ADB, son comandos de Android bastante sencillos. Vamos a decir Pool, ¿Vale? Y vamos a ver, vamos a extraer ese fichero de la carpeta Enterprise User. Y el fichero se llama Enterprise Home Screen.xml. ¿Vale? Enter. Ya me ha descargado ahora mismo el fichero. ¿Vale? Si os habéis fijado lo que he hecho, lo quiero descargar en mi desktop, ¿Vale? En mi, sí, en mi, este usuario para que lo, para tenerlo directamente. ¿Vale? Aquí lo tenéis el fichero. Vamos a ver si lo podemos editar. Vamos a editarlo con Notepad. ¿Vale? Y esto es lo que, como aparece el fichero. Voy a ver si puedo hacer un poquito menos de zoom. Ahí está. Zoom. Zoom. Vale. Los que no tenéis mucha idea de programación, ¿Vale? Tampoco es muy importante, porque fijaros que son cosas bastante sencillas. Aquí te está diciendo la versión de XML, os está comentando, tengo un modo kiosco y la aplicación del modo kiosco es la calculadora. ¿Vale? En este sentido es donde yo voy a cambiar esa aplicación para mi modo kiosco. Pero yo ahora mismo no quiero tener nada de modo kiosco. Por lo tanto, lo puedo dejar o lo puedo quitar o puedo cambiarlo. ¿Vale? En aplicaciones, como hemos visto antes, hemos añadido el Stage Now, que aparece ahí. ¿Vale? Y el Battery Swap. Pero lo que no me interesa guardar es el enlace, el link, ¿Vale? Y la aplicación Calculator. Por lo tanto, simplemente lo voy a borrar, me lo voy a cargar directamente, ¿Vale? Ahí lo tengo. ¿Vale? Y ahí tendría solamente mis dos aplicaciones. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer dentro de este fichero de configuración? Pues vamos a hacer, vamos, además de los diferentes pagos y demás, como podéis ver aquí las preferencias se guardan dentro de este fichero. Vamos a cambiar el fondo de pantalla, ¿Vale? Yo anteriormente en el terminal, ¿Vale? No sé si lo tendría... Bueno, voy a salirme un segundo para que lo veáis. ¿Vale? Admin Login. Ahí está. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? He guardado en el explorador de archivos, dentro de las imágenes, he guardado una imagen que es pingwins.png, ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora mismo es coger esa imagen y copiarla, ¿Vale? Y que esa imagen va a ser mi fondo de pantalla. Para ello, lo que necesito es lo siguiente. Estoy en la parte de preferencias, wallpaper, pues voy a crear un wallpaper, ¿Vale? Y le voy a decir simplemente lo siguiente. Le voy a decir... Un segundo. Le voy a decir dónde se encuentra mi aplicación. Se encuentra en la carpeta SD card. ¿Vale? Dentro de SD card, en la carpeta imágenes. Y dentro de la carpeta imágenes se llama pingwins. Pingwins, está bien escrito, creo que sí, .png, ¿Vale? Y este va a ser mi wallpaper, ¿Vale? Pues este va a ser mi fichero entre price on screen, ¿Vale? Le he quitado los enlaces y le he cambiado la configuración. Pues voy a salvarlo, a guardarlo. Y lo que voy a hacer ahora es de nuevo al terminal, ¿Vale? Le voy a reenviar ese fichero, ¿Vale? Para ello lo que necesito es lo siguiente. Necesito irme de nuevo a nuestra consola, ¿Vale? Hago de nuevo un fichero adb, pero en este caso no va a ser un push, no va a ser una extracción, va a ser un push, ¿Vale? Un push, ¿Dónde? Un push va a ser de enterprise, enterprise on screen.xml, ¿Vale? Eso no lo he cambiado, ¿Y dónde lo voy a copiar? Pues lo voy a copiar donde estaba anteriormente, en demasiados espacios, ahí. Lo voy a copiar a enterprise barra usr barra enterprise home screen punto xml, ¿Vale? Y ya está copiado, ¿Vale? Pues ahora, los cambios que he hecho, si todo va bien y la demo no me falla, ¿Vale? Deberían estar dentro de mi aplicación, ¿Vale? Vamos a irnos a las aplicaciones que las tendremos aquí, ¿Vale? Una cosa importante antes de irnos a las aplicaciones. Cuando lanzamos enterprise home screen en modo administrador, si dejamos alguna aplicación abierta, va a permitir quizá tener una puerta trasera para entrar, ¿Vale? Por lo tanto, lo ideal es que vayamos cerrando las aplicaciones según entramos. No voy a cerrar la de Pokecontroller porque es la que veis, ¿Vale? Pero voy a cerrar tanto esta como el explorador de Windows, ¿Vale? Ay, perdona, sí que no tenía la cámara. Lo estáis viendo dentro del remoto, pero no en la cámara, ¿Vale? Pues ahí me lanzo mi aplicación, a ver, ahí, vale, ya lo tengo. ¿Veis? Los cambios que hemos hecho en el fichero XML se han percutido directamente sin hacer ningún tipo de trabajo en el terminal. Tengo mi foto de pingüinillos en el fondo de pantalla, he quitado los enlaces y he dejado lo que quería. Y ya no puedo irme ni para atrás, estoy muy usuario y lo que os comentaba, tan solo tengo la aplicación que tengo lanzada, ¿Vale? Y la aplicación para la conectividad con el ordenador, ¿Vale? Y, bueno, esto es más o menos lo que tenía preparado. Como veis, Enterprise on Screen es una aplicación bastante sencilla, bastante sencilla de usar, en la cual se pueden hacer bastantes cosas. Y no sé si en algún momento tenéis alguna pregunta. Yo os sugiero directamente que vayáis, descargáis la aplicación dentro del portal, jugueteéis un poquillo con ella y veréis lo fácil y sencilla que es para hacerlo. Esperamos 30 segundillos por alguna pregunta y, si no, pues le haremos finalizado este seminario. Una pregunta que me ha llegado al verlo, la presentación, como veis, se podía hacer despliegue por un MDM. Lógicamente, yo ya me he guardado la configuración XML, la tengo guardada en mi escritorio. Pues esa configuración, lógicamente, la puedo reenviar usando un MDM a los restos de terminales. Me puedo incluso crear una aplicación, un Stage Now, que me cargue esa aplicación y que, por lo tanto, los terminales se me bloqueen y guarden las aplicaciones, el fondo de pantalla, las preferencias que yo quiero en este momento. Creo que no tengo ninguna otra pregunta, pero si tenéis alguna pregunta no dudéis. Y simplemente comentaros los siguientes seminarios que tenemos sobre el Stop & Go. El próximo será el 18 de octubre, en el cual hablaremos sobre Old Touch Terminal Emulation. El 26 de octubre, Mobility DNA, Workforce Connect, un seminario muy, muy interesante. Y para terminar esta serie de seminarios online, el link es. De nuevo, toda la parte de Mobility DNA y si no hay más preguntas, nada por el estilo, pues os damos las gracias por vuestra atención y nos veremos el 18 de octubre.